Señoras, señores, buenos días a todos. Excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco, don Antonio León. Excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de La Unión, querido amigo Pedro López. Compañeras y compañeros diputados de la Asamblea Regional, director del Instituto de Industrias Culturales y las Artes, don Manuel Cebrián, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Torre Pacheco, señor alcalde pedáneo de Roldán, director del Festival Internacional del Cante Flamenco de los Ferros, presidente de la Peña Melón de Oro, artista y autor del cartel, Pedro Juan Raval, autoridades, amigos, amigas, un saludo especial muy cariñoso para dos grandes amigos, tres, dos de ellos de la misma saga que he encontrado aquí esta mañana y me lleva la gran sorpresa, que son nuestros troveros los cardosos, padre e hijo y, por supuesto, el maestro Antonio Micol, que viene sin guitarra, pero bueno, eso se soluciona rápido. Buenos días a todos. El Festival de los Ferros nació, desde luego, para convertirse en estilo referente y seña de identidad y este año cumple su vigésimo aniversario, veinte años de historia. Nos referimos también al cante autóctono del Festival Internacional del Cante Flamenco, que todos conocen y ya se conoce internacionalmente como La Ferreña. La Ferreña se ha consolidado y perdurado en el tiempo y trasciende más allá de su puro simbolismo, ya que es el fiel reflejo de que este Festival de Flamenco, el segundo más importante de España, que no se nos olvide, crece cada año en importancia y dimensión gracias a la fase de concurso y, por supuesto, a la participación de artistas de primer nivel y a la divulgación que se hace de manera extraordinaria desde el excelentísimo Ayuntamiento de Torrepacheco. El labor de las instituciones, por tanto, brindar nuestro apoyo a todo evento cultural que lleve por bandera el nombre y la seña de identidad de la región de Murcia. Por ello, un año más, se abren las puertas de esta Asamblea Regional para la presentación de la programación de esta 43ª, 43 años ya, del Festival Internacional del Cante de los Ferros y el cartel anunciador que lo acompaña, contribuyendo así a la difusión de la cultura flamenca, que, desde luego, en esta tierra nuestra se vive con auténtica y verdadera pasión. El flamenco, lo sabemos todos los que estamos aquí, es patrimonio inmaterial de la humanidad y el oferro. Esta expresión artística, que fusiona cante, baile y toque, alcanza su máxima conjunción de arte y sentimiento durante esas noches de verano que son únicas e inigualables. Pero antes sirva también este escenario, recuperado del patio de las comarcas, hasta hace dos días, vamos, no podíamos hacer aquí ningún acto, estábamos en obras, estaban terminando las obras, aún siguen las obras aquí en el hemiciclo, por eso lo verán ustedes apagado. Pero bueno, nos ha servido ya y nos sirve este patio de las comarcas, que será hoy la antesala de este evento, imprescindible, como decía, para las noches estivales del verano murciano. El pasado año, tras el parón de la pandemia, ya se pudo recuperar la fase del concurso, que es la piedra angular y el alma mater del festival. Y este año les puedo adelantar, aunque lo desvelarán ellos, que el certamen trae novedades en esta edición, como ahora después nos van a detallar. Sí que quiero incidir, y además de verdad y fuerte por su significado, en otra de las novedades que nos trae la edición. Me refiero a esos 20 años que decía yo al principio de La Ferreña, desde que Juanito Valderrama creara una primera versión de este nuevo estilo levantino, alcanzando finalmente en el año 2003 su consolidación con la propuesta del cantador Antonio Díaz Fernández. Fosforito, nada más y nada menos. De ahí nació este nuevo estilo flamenco, que hace gala de significarse como el cante identificativo del Festival de los Ferros, y que lleva el nombre del segundo de los premios otorgados, el Trofeo Molino de los Ferros, a la mejor ferreña cantada, además, lógicamente, del prestigioso Melón de Oro, que es santo y seña del Festival de los Ferros. No puedo, por tanto, y quiero insistir, que agradecer a los organizadores del festival, al alcalde de Torrepacheco, al autor del cartel, por cierto, artista de águilas, Pedro Juan Raval, a los participantes, que cada año se dejan el alma y el corazón encima de las tablas, y a todos, a todos ustedes y a los amantes del flamenco, por su implicación, y por dar vida cada año a un evento que lleva el nombre de la región de Murcia, tan lejos como los acordes de la guitarra, con que sus voces, o las voces que resuenan en el escenario cada noche, en esas veladas del verano de los Ferros. Invito, por tanto, a quienes todavía no lo hayan hecho, y lo digo desde aquí, públicamente, para que marquen en su calendario esas fechas que este año, si no estoy mal informado, van del 24 al 30 de julio, alcalde, pues que se marque en las agendas personales de cada uno el 24 y el 30 de junio, para disfrutar de este festival de la región de Murcia, que comenzara su andadura, como he dicho antes, en 1980, y que este año, 43 años después, ha crecido en grandeza, en calidad y en proyección, lo que, desde luego, y lo digo como murciano que soy y me siento, es un orgullo para esta tierra y para todos y cada uno de nosotros. Es, sin duda alguna, un escaparate, una muestra al mundo, año tras año, de ese arte que se despliega en lo ferro y que resuena con mayor ímpetu y fuerza en cada edición. Bienvenido sea, bienvenido seáis a esta casa y enhorabuena por hacer tan grande el Festival Internacional del Cante Flamenco de lo Ferro. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a proceder ahora a descubrir el cartel de este año. Para ello, invito a que se sumen aquí a la tarima don Antonio León Garre, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Torre Pacheco, al presidente de la Peña Melón de Oro, mi querido Mariano Escudero, y, por supuesto, a don Pedro Juan Raval, que es el autor del cartel. Vamos a proceder a descubrirlo. Gracias. 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 Es precioso, desde luego. Es precioso. Gracias. Bueno, a continuación, precisamente, voy a hacer la palabra al artista, al autor. Él les va a explicar mejor que yo lo de que se ve por la noche. Pedro Juan, por favor. Buenos días. Muchas gracias por acompañarme aquí en un día tan especial. Tanto para el Festival de los Ferros como para mí, por ser el autor de esta obra, que representa la 43 edición de este festival. Y que, precisamente, representa ese trofeo que se entrega al ganador del Melón de Oro. Una obra de la escultora Maite de Frut, que materializó y dio vida al metal a esa brillante idea del fundador de La Peña y del festival, que fue Sebastián Escudero. Y, nada, yo, a través de una técnica mixta, pues he intentado plasmar esa idea y esa esencia que tiene este festival. La obra está realizada en técnica mixta. Técnica mixta quiere decir que lleva varias técnicas. Entonces, lleva técnicas tan diferentes como puede ser el carboncillo, el pastel, la tinta china, pintura en spray, pintura acrílica, óleo, óleo en barra y, para rematar la faena, pintura luminescente. ¿Por qué pintura luminescente? Porque este festival se realiza por la noche. La noche ferreña tiene mucho encanto y, para mí, que este cartel brille y que dé otra visión a lo que es el flamenco, pues me apetecía y le daba otra visión. También me gustaría, aunque es evidente que he utilizado una tela de lunares como soporte, porque es una de los referentes que primero vemos al entrar en La Peña Melón de Oro. Entonces, en un mismo cartel, pues estoy juntando elementos propios de esa peña con el mismo trofeo. Aparte de esto, también me gustaría recordar una serie de actividades que he hecho durante los últimos años en este festival. En el año 2018 fue la primera vez que estuve y realicé la exposición Aire Flamenco en el recinto del festival. En el año 2019, con motivo del 40 aniversario, realicemos en la Biblioteca de Torre Pacheco la exposición La Mujer y el Flamenco. En el año 2020, estando en plena pandemia, visitamos al maestro Fosforito en su casa y se le entregó una obra de un retrato suyo. También en este año, en la Cueva del Pie del Gigante, realizamos una gala en la que Mariano Escudero me llamó para que estuviera yo allí pintando y retratando un poco lo que se hacía allí. Y también se hizo una exposición virtual que se compartió por diferentes redes sociales para que la gente, durante la pandemia, pudiera ver esta exposición flamenca. En el año 2021 hice entrega a Argentina durante el festival de un retrato suyo. En el año 2022, la exposición Mirada Flamenca. Y este año, que hemos estado en Jerez presentando en la bodega González Vía el festival. Y hemos hecho entrega también a Paco Cepero de un retrato suyo en la Peña La Bulería. Aparte de esto también, el Ballet de los Ferros contó conmigo para la realización de su obra Las Picassoianas, en la cual Joaquín Grilo bailó delante de un retrato de Picasso. Y un placer que contaran conmigo. La verdad que estar trabajando en los dos festivales de flamenco más importantes del mundo, que gracias a Dios los tenemos en la región de Murcia, para mí es algo muy grande. Y nada, la verdad que aquí me siento entre familiares, porque tanto en un sitio como en otro me quieren como uno más de la familia. Y yo me siento muy cómodo todos los años, cada vez que voy tanto a Los Ferros como a La Unión. Y espero que este matrimonio con ambos dure toda la vida. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Aplausos Buenos días. Excelentísimo señor don Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de Murcia. Ilustrísimo señor Antonio León Garre, alcalde de Torrepacheco. Ilustrísimo señor Pedro López Illán, alcalde de la Unión. Ilustrísimo diputados regionales, del señor director del Instituto de las Artes Culturales y de las Industrias Culturales de la región de Murcia, don Manuel Cebrián, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Torrepacheco, autoridades, patrocinadores, director de los festivales, directores de los festivales de Los Ferros y de la Unión, don Francisco Aparicio y don Juan Carlos López. Muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos aquí esta mañana. Darles también las gracias a los patrocinadores, a Rondán Netia, a Belón el Abuelo, a STV. Por cierto, recordar que tenemos el placer de que nos acompañe el equipo STV Rondán, de fútbol sala femenino, campeón hace tres años de la Copa de Europa de Club. Y, bueno, recientemente hemos tenido dos jugadoras, Maite y Noelia, que han estado jugando con la selección en Hungría y han ganado la Copa de Europa de fútbol sala femenino. Nos acompaña Maite y pediría un fuerte aplauso para él. Bueno, como decía nuestro presidente, en 2023 se cumplen 20 años de la creación, de la que ha quedado finalmente como modelo de la creación de la cerreña del maestro Antonio Fernández Díaz, fosforista. Es verdad que Juanito Valderrama hizo también su ferreña. Hay varios cantadores que han hecho su ferreña, pero al final el modelo que se eligió fue el del maestro Fosforito y cumplimos 20 años de esa efeméride. Lo tendremos en el festival y se harán diversas mesas redondas, charlas, conferencias sobre la ferreña y sobre la figura del maestro Fosforito. Bueno, qué decir del cartel, de este magnífico cartel y del pintor aguileño Pedro Juan Raval. No ha dicho, no sé si estará en las leyes de España, no lo sé bien, pero ha dicho que está casado con dos festivales. Entonces, podemos decir que es un pintor muy flamenco y un poco bígamo, pero lo aceptamos y lo queremos los dos festivales, tanto el Festival del Cante de las Minas como el Festival de los Ferros. Y podemos decir que se está convirtiendo, si no lo he ya, en uno de los pintores referentes del mundo flamenco. Entonces, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, este año, la 43 edición del Festival de Cante Flamenco de los Ferros, al final, se va a centrar en lo que para nosotros es nuestra seña de identidad, como bien decía don Alberto, que es el concurso de cante. En esta edición hemos decidido, por la gran cantidad de cantaores y cantaoras que se presentan a nuestro concurso, que en vez de una semifinal haya dos semifinales. ¿Por qué? Porque venían muchos cantadores, se presentan, el año pasado se presentaron 280 cantaores, vinieron 36 a las eliminatorias previas y solamente siete pudieron participar en la semifinal. Entonces, el comité organizador del festival, a propuesta del señor alcalde Torre Pacheco, don Antonio León, decidió que hiciéramos dos semifinales en vez de una, centrándonos en la esencia de nuestro festival, que, como decía, es el concurso. Aparte del concurso, que es nuestro mejor activo, contaremos también con artistas flamencos consagrados. Tanto maestros indiscutibles como jóvenes cantadores, bailadores, que ahora después degranaré en la programación. Tenemos presentaciones de libros, conferencias, proyección de documentales, que serán el complemento perfecto para la oferta cultural de los ferros flamencos, ¿vale? Así como la entrega de los ganardones, medalla de oro del festival, el premio Sebastián Escudero a la excelencia flamenca y el premio sabor flamenco. Les voy brevemente a dar una pincelada de la programación de los artistas invitados y de las fases del concurso, tanto en la semifinal como en la final. Empezaremos el lunes 24 de julio con la Escuela de Flamenco y Danza del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco y la Escuela Internacional de Flamenco Manolete de Granada. Vamos a tener esas dos visiones de dos escuelas diferentes. La Escuela de Danza de Torrepacheco cada día va subiendo el listón y la Escuela de Danza de Manolete de Granada nos va a aportar otra visión diferente. Y, bueno, siempre tienen un sello personal, tanto el cante como el toque y el baile que nos viene de allí, que hunde sus raíces en el Albaicín y en el Sacomonte. El martes 25 de julio tendremos a Paco Cepero y Rancapino Chico y a Miguel Flores Capullo de Jerez. Todas las galas serán a las 10 de la noche. Miércoles 26 de julio tendremos un cantaor que nos viene de Jerez de la Frontera, que es Ezequiel Benítez. Y también tendremos la actuación de la cantaora barcelonesa Maite Martín. Voy muy rápido, no sé si voy demasiado. El jueves 27 de julio será, como decía, tenemos dos semifinales. Será la primera semifinal del concurso de cante. Y tendremos la actuación de Miguel de Tena, ganador del Melón de Oro en el año 1999 y también ganador de la Lámpara Minera. Vendrá acompañada la guitarra por patrocinio hijo. El viernes 28 de julio, en la segunda semifinal, tendremos a la compañía de Joaquín Grilo, de Jerez de la Frontera, y traerá como artista, para hacer una pincelada, como artista invitada, la bailadora de nuestra tierra, Cintia Cano. Y, bueno, el sábado 29 de julio tendremos la final, la closura de nuestro festival, con la final del concurso de cante y con el cierre ya clásico en nuestro festival del ballet flamenco de los ferros, que nos deleitará con un montaje titulado Lola. Vamos a tener un recuerdo a la gran cantadora Lola Flores y el espectáculo que va a montar nuestro ballet se denominará así. El domingo 30 de julio, como se ha venido realizando durante las 43 ediciones, tendremos la tradicional misa flamenca, interpretada por nuestros dos guitarristas, Antonio Fernández del Torero y Antonio Carrión. Y ya, por último, quiero agradecer el apoyo prestado a nuestro festival desde la Asamblea Regional y a su presidente, el excelentísimo señor Don Alberto Castillo, que siempre nos abre sus puertas de esta casa de los pueblos de nuestra región, en este magnífico patio de las comarcas, que, bueno, se ha quedado fenomenal y el que ya llevábamos un par de años o tres, no sé, pero, bueno, las obras de los edificios que son históricos siempre conllevan este proceso. Muchísimas gracias también y un agradecimiento enorme al ayuntamiento de Torrepacheco, en especial a su alcalde, Antonio León, y a su concejal de Cultura, el señor Raúl Lledó, a la consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la región de Murcia, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, al director del ICA, don Manuel Cebrián, por el apoyo que siempre nos presta, a Litren, a las marcas festivales de la región de Murcia, a los patrocinadores privados como Melones del Abuelo, STV, Comercial Rondán, a todos los miembros de la peña flamenca Melón de Oro y a los medios de comunicación que dan visibilidad a nuestro festival y a todo lo que significan los ferros flamencos. En nombre de la comisión organizadora del festival, pues volver a reiterar lo que decía don Alberto, están ustedes, todos ustedes, invitados a la 43ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros, que se celebrará del 24 al 30 de julio. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Antonio León Garré, alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Torrepacheco. Muchísimas gracias, presidente, y siempre bien hallados aquí en la Asamblea Regional. Muchísimas gracias, diputadas y diputados regionales, pues precisamente por ser la Asamblea Regional la sede de la presentación de este festival. De alguna forma es darle la importancia que merece a este Festival de los Ferros, que antes, como bien decías, presidente, de los segundos más importantes de España, que es decir, el segundo más importante del mundo. Quería agradecer la presencia del alcalde de la Unión, don Pedro López, y presidente del Festival Internacional de Cante de las Minas, porque también con su presencia es una muestra de la colaboración, del apoyo mutuo entre estos dos festivales, y que como siempre decimos, lógicamente el Festival Cante de las Minas es el primer festival del mundo, pero nosotros con toda la humildad siempre queremos compartir con ellos que somos los dos festivales más importantes del mundo. Agradecer, por supuesto, pues todo el apoyo que tenemos, el apoyo institucional, don Manuel Cebrea, el apoyo del Instituto de las Artes y la Cultura de la Región de Murcia, y precisamente con ese apoyo que ya la marca Los Ferros ya pertenece a la marca Festivales de la Región, desde el año pasado. Por lo tanto, gracias, ha sido un trabajo intenso para poder conseguir esa marca, y que al final lo tenemos, pues muchísimas gracias, Manuel, gracias a esa colaboración. Y, por supuesto, que antes, presidente de la Peña, nos decías que gracias a la colaboración del Ayuntamiento, por supuesto que el Ayuntamiento está colaborando, por supuesto que el Ayuntamiento apoya, apuesta por este festival, pero sin esa Peña Flamenca Melón de Oro, que prácticamente tenemos, pues a muchos de sus componentes aquí, pues no sería posible, porque terminábamos la 42 edición en julio del año pasado y ya se estaba preparando la edición número 43. Pues tenemos la programación, tenemos el cartel, prácticamente ya casi todo está preparado para esta 43 edición, en la cual, pues lógicamente todos están invitados. Me es grato también, pues encontrarme aquí hoy también a Pedro El Cardoso, a su hijo Antonio Micol, también como muestra también de esa colaboración, de ese apoyo también, que desde la cultura, desde la tradición, pues también se le tiene a Los Ferros. Y, como no, a nuestros patrocinadores, a Comercial Roldán Netia, a Melones El Abuelo y a STV Gestión, que no han venido sus directivos, pero sí tenemos a las chicas de Fútbol Sala, del equipo STV Roldán, que siempre nos sentimos orgullosísimos, ya no solo desde Torrepacheco, desde Roldán, sino de toda la región de Murcia, de poder presumir de nuestro equipo de Fútbol Sala femenino, campeón, como decía, campeón de Liga, campeón de Copa de Europa y campeón, y Maite, campeona también del mundo. Como decimos, tenemos un marco inmejorable, Miguel, alcalde de Roldán, tenemos ese barrio, ¿no? Como siempre decimos, un barrio de 100 casas, un barrio humilde, un barrio obrero, un barrio sencillo, un barrio singular, un barrio especial, donde no podía ser de otra forma que el festival se desarrollara ahí, y, además, de esa forma, al aire libre, en esas noches de verano, en la cual, pues, disfrutamos los que todos, todos prácticamente disfrutamos de esas noches de flamenco. Pero el festival también quiere hacer reconocimientos. Todas las ediciones, pues, tenemos unos reconocimientos especiales, pues, aquellas instituciones, personas, que trabajan por el flamenco, por este bien inmaterial de la humanidad, y del cual, pues, todos nos tenemos que sentir orgullosos. Este año, concretamente, pues, tengo el honor, pues, de comunicar, de adelantar, pues, quienes van a ser, pues, merecedores de esos reconocimientos, de esos galardones. Vamos a tener la concesión de la Medalla de Oro 2023 del Festival de los Ferros a la Fundación Flamenco On Fire. Flamenco On Fire, por su trabajo de difusión del flamenco en el norte de España a través de su festival. Estamos hablando de un festival de flamenco, el Festival Flamenco On Fire, que se desarrolla en Navarra. Concretamente, ya no solo en la ciudad de Pamplona, sino también en ciudades de la comunidad foral, como pueden ser Estella, como pueden ser Tudela. Y que hay que reconocer, pues, precisamente, que en el norte de España, pues, haya una fundación, haya una asociación y haya un festival que promueva el flamenco, que cultive el flamenco, que conserve el flamenco y, además, lo hace desde el punto de vista de la conservación del más puro flamenco ortodoxo, pero también combinándolo, pues, con otras tendencias, haciendo ese flamenco fusión, también que, bueno, que yo creo que es digno de reconocer que en el norte de España, pues, se lleve a cabo, pues, este reconocimiento al flamenco. Tendremos el honor de recibir al presidente de la Fundación Flamenco On Fire, precisamente, el sábado 29, que es el sábado, el día de la final de nuestro concurso de cante. También tendremos otro reconocimiento, que será el premio Sabor Flamenco, que este año 2023 el comité organizador del Festival de los Ferros se le concede a las bodegas González Vías, de Jerez de la Frontera, por el maridaje de sus productos con el flamenco a través de sus actividades flamencas durante todo el año, destacando el Festival Flamenco Tío Pepe. También lo tendremos aquí a los directivos de González Vías, Tío Pepe, que estuvimos allí, como antes lo decía el artista del cartel, estuvimos allí en la bodega González Vías, Tío Pepe. Porque realmente es Jerez prácticamente la cuna, el alma del flamenco, aunque tengamos los dos festivos más importantes que tengamos en la región de Murcia. Ese reconocimiento a Jerez y a todas esas instituciones que desde Jerez hacen por el flamenco, tendremos una noche especial de Jerez, que será precisamente la noche del 26 de julio, el mes del 26 de julio, cuando se lleva a cabo ese reconocimiento a la bodega González Vías, que, como decimos, ya no solo conocido por toda su bodega, sino también ese apoyo que hace y ese maridaje que hace también con el flamenco. Y también tendremos otra mención especial, otro galardón, otro reconocimiento, que será el premio Sebastián Escudero a la Excelencia Flamenca. Sebastián Escudero fue el fundador de nuestro festival allá por el año 1980. Sebastián le dio ese toque especial al festival y que poco a poco, como siempre hemos dicho, un festival que comenzó como un festival de aficionados en ese barrio de los ferros, pues ha convertido en la categoría y en la entidad y en la magnitud, en la trascendencia que tiene hoy el festival de los ferros. Sebastián nos dejó hace unos años su hijo Mariano, precisamente, es el presidente de la Peña Flamenca. Pues ese premio a la excelencia flamenca, ese premio Sebastián Escudero, este año va a recaer en don Francisco López Cepero, Paco Cepero, conocido por todos, que lleva ya 60 años de trayectoria profesional, ya no solo guitarrista, sino también como compositor. Tiene en su haber 800 composiciones, que yo creo que los principales tonadieras de España, los principales cantantes de copla, los principales artistas de flamenco, quién no ha interpretado una composición del maestro Cepero. Tiene muchísimo reconocimiento, muchísimos galardones por todos, y el festival de los ferros, pues tiene precisamente el honor de distinguirle con ese premio a la excelencia Sebastián Escudero. Al final, creo que todos tenemos una importantísima cita, estemos donde estemos, en julio, pero de alguna forma estaremos todos en el festival de los ferros y, como decíamos, pues desde el 24 al 30 de julio, pues quedan todos ustedes invitados a disfrutar del flamenco en los ferros. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por tus palabras. Me ha gustado esa alusión a Sebastián, porque precisamente cuando estábamos aquí y estábamos hablando, y estaba Mariano hablando del programa y las excelencias de los ferros, y dónde ha llegado después de 43 años, no he podido por menos que acordarme de él. Yo tenía una gran amistad, lo sabe Mariano, y en aquellas noches, cuando empezaba los ferros, en aquellas noches de la Semana de la Huerta en los Alcázares, algo que también viví desde los inicios, me acuerdo que llegaba Sebastián, dejadme cinco minutos, que hable de los ferros, dejadme que suba al escenario y hable cinco minutos de los ferros. Y siempre había una noche que le dejábamos, que coincidía con las actuaciones flamencas, y entonces él, pues, hacía la publicidad y vendía los ferros de una manera, pero además un enamorado del festival y un enamorado del flamenco. Y estaba antes hablando, precisamente el pintor, y estaba hablando del festival y tal, y se lo digo a ustedes con toda sinceridad, digo, madre mía, si Sebastián nos está viendo, ¿a dónde ha llegado aquello de aficionados, no?, que empezó así los ferros. Pero bueno, todo tiene un comienzo y desde luego está en lo más alto. Vamos terminando ya el acto de presentación, que desde luego ha sido un auténtico honor recibirlo y presentarlo de nuevo en esta casa, en la Casa de los Pueblos de la Región de Murcia. Me gusta eso que habéis dicho, en la Casa de los Pueblos de la Región de Murcia. Pero antes de despedirnos, pues, lógicamente, habrá que hacerlo con una pincelada de flamenco, porque si no esto no tiene gracia. Si presentamos un festival de flamenco y no hay flamenco, pues no tiene gracia ninguna. Primera, vamos a tener a continuación la intervención del Jaro, de Antonio Maya, que fue melón de oro del festival del año pasado, cordobés, cordobés, y dicen que además es un niño precoz, porque ya desde los diez años cantaba flamenco. Y viene acompañado de la guitarra del maestro Antonio Migueles, que también es cordobés, y al igual que el cantador, pues vinculado desde niño al mundo del flamenco por tradición familiar. Ahí les tenemos, maestros, Antonio, el Jaro, pasad por favor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia, por la atención, y sobre todo por el cariño que muestran y demuestran a las costumbres y tradiciones de la región de Murcia, que creo que todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de potenciarlas, de cuidarlas y de mimarlas para que cada año vayan a más. Muchísimas gracias. Maestro. Gracias. 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 Para mí es un placer estar aquí de nuevo, como la reina, como los perros, ¿no? Y dar las gracias a la Peña Melón de Oro. Echa un ratito y... Y nada, vamos a empezar cantando por Granaina y Melina. Muchas gracias. 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 Gracias.